¿Tenía este...? ¿O no? Sí, tengo... Bueno, tenía... ¿Para la compra? ¿Para la compra? ¿O para el ganador? No, nos va a dar tiempo para... Vámonos, el de la compra, tenlo de red, el de la compra. ¿Compra? Sí, compra. Cinco, cuatro, tres, uno... Señoras y señores, llegó el momento de saber quién fue el ganador o ganadora del Baila, si puedes. Rompiendo nuevamente todos los votos en Telemundo PR. 51.352 votos. El ganador o ganadora lo es... ¡Tamara! Y Omar se llevó 200 dólares. Gracias a Tamara y a DirecTV. ¡Tamara ganó! Gracias, Adolfo. ¡Bien hecho! Ese pitch, si lo hubieras puesto de principio, hubieras ganado. Tú subiste al final. Gracias, mucha felicidad, Tamara. Y ahora sí, nos vamos con... El carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Mira, esta noche, el carrito de supermercados Selectos está lleno de la calidad de productos Selectos y el nuevo Tampico Cero Azúcar Citrus Punch. Sabor refrescante de naranja, mandarina y limón. Contiene 100% vitamina C en empaque multifamiliar de 120 onzas de larga duración para que el almacén es fuera de la nevera antes de consumirlo, Alex. Entonces, sabe rico, sabe rico. Abrimos uno ayer para comernos los bizcochitos. Estaba delicioso. Bueno, ¿a quién tengo en línea por ahí para jugar el carrito? Vas con Gaisca Méndez, que está ahí en línea. Gaisca, Gaisca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo tú eres? Cabo Rojo. ¿De Cabo Rojo? ¿A quién tú quieres que tire el carrito por ti, mi amiga? Está Jayce, está la camarógrafo, Tamara, Adolfo. ¿Quién tú quieres más? ¿Quién dijo? ¿Quién tú quieres, Gaisca? Gaisca. Finito. Finito, dale, Finito. Ahí está, Finito. Finito está pegado. Lo que pasa es que estuvo ahí con unos contrincantes heavy, ahí con Adolfo y con Tamara. Bueno, mi amiga, me dijiste que eres del pueblo de... Cabo Rojo. Desde Cabo Rojo, el pueblo de Stephanie. Bueno, ahora sí. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Preparado, Finito. Hizo tremendo trabajo, Finito, pero en este momento tiene que hacer un trabajo de ponerle el carrito, colocar el carrito en el sello de Puerto Rico. Gana a la una, a las dos y a las tres. Llévate la compra. Ayúdalo, Finito. Va bien, va bien. Solo, 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 solo. ¡Se lo llevó solo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevaste, mi amor! ¡Se lo llevaste, felicidades! ¡Se lo llevó con Finito! ¡Qué buena suerte! ¡Muchas felicidades! ¡Puerto Rico gana el aniversario! ¡Dios lo bendiga a todos! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, famosas y ganas!